Hola jóvenes, soy el DrKnock y ya se acabaron las pre-releases de Minecraft Java 1.18. La Case and Clips Update parte 2 está ya prácticamente terminado y hoy tenemos la Release Candidate 1. Por si sois nuevos o no os acordáis de otras veces, las Release Candidate se supone que son ya la versión final de la actualización, excepto en caso de que se detecte algún problema más o menos grave, en cuyo caso sacarán otra Release Candidate. Así que esta podría ser la misma versión que la final del martes o podría haber alguna otra mañana o el lunes. Por supuesto, si escasas eran ya las pre-releases, aún más lo es esta Release Candidate de hoy. Básicamente aumentan el tamaño máximo de los resource packs en servidores de 100 a 250 megas y arreglan un único bug, una fuga de memoria al atravesar bloques en modo espectador que hacía que el rendimiento fuera empeorando hasta que el juego al final crasheaba. Eso es todo. Si te ha gustado el vídeo, deja un like y suscríbete al canal y a mi newsletter para no perderte los próximos, especialmente mi review de la 1.18 final del martes. También puedes seguirme en Twitter, arroba DrKnock o apoyar el canal en Patreon.com barra DrKnock y unirte a la próxima temporada de mi servidor de Minecraft para mecenas en la 1.18. Enlaces en la descripción. Nos vemos la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!